Pablo Lindzwein, del Instituto de Negociación. Vamos a hablar de las etapas en el proceso de negociación. Comprender las etapas te va a ayudar para saber a dónde estás en este camino. Es un camino de ansiedad, un camino de nervios, un camino que es de un camino de dos vías. Porque vos podés querer una cosa, pero la contraparte quiere otra. Entonces todo va cambiando. Donde necesitamos improvisación, necesitamos flexibilidad, necesitamos prepararnos. Bien, son tres etapas. Tres etapas. Esto es lo más simple después de más de 26 años que he tomado de la Universidad de Yale, Universidad de Los Ángeles, Universidad de Harvard, Universidad de Wharton, de Pensilvania. He tomado de todo y hecho tres etapas para sintetizar, para que sea simple. Y podemos saber dónde está. La etapa número uno es comprender. Pero no te olvides nunca que antes de ir a la mesa de negociación, porque las etapas estas son en la mesa de negociación, cuando empezamos, la preparación y la planificación son fundamentales. Si necesitas ayuda en la preparación, baja el PDF. Voy a poner una línea. Baja este PDF. Son 10 preguntas que te van a guiar en la preparación. Pero vamos a las etapas. Entonces, el punto número uno es comprender. Tenemos que comprender a la contraparte. ¿Cuál es la ventaja más grande de una negociación? Es poder entenderle y poder verle las cartas a la contraparte. Estás jugando un juego de cartas. Estás jugando un juego de póker. Si vos podés verle las cartas al otro, ¿no sería mucho más fácil jugar? Ahí está el secreto. Comprender. Tómate el tiempo, no de hablar, decir, hablar, decir, sino tómate el tiempo de entender. Tómate el tiempo de saber cuál es la necesidad de la contraparte. En tu preparación vas a poner y vas a identificar tus necesidades que van a ir cambiando. Los intereses cambian. Porque cuando te das cuenta el otro, lo que tiene, a lo mejor puedes pedir más o menos. Eso no importa. Pero cuando estás en la mesa, identifica qué es la necesidad. Verifica que lo que estás pensando, los intereses de ellos estén bien. Una vez que identificas ese qué, es el qué, qué es lo que ellos quieren. Tienes que identificar por qué ellos lo quieren. Ese es el problema. El problema es que identificar cuál es el problema. Porque si uno identifica el problema, uno puede traer sinergia a la mesa. Y uno quiere traer sinergia para dar otras alternativas, para dar otras cosas donde generamos mayor valor. A la torta la vamos haciendo más grande. Esa es la gran ventaja de negociar. Es que ambas partes se ponen de acuerdo a generar esa sinergia y traer algo más, mucho mejor. Que se puede, que lograríamos si estamos independientemente. Entonces, la primera parte de la negociación es cooperativa. Tratamos de cooperar. ¿Dónde qué? Con empatía entendemos, buscamos. Buscamos la necesidad, entender la necesidad. Buscamos el problema. Escuchamos a la contraparte. Alguien que te escucha y te muestra que comprende, te obliga. Hay una ley de reciprocidad de Resealdine, de la Universidad de Arizona. Donde nos muestra, famosísimo, nos muestra que esa reciprocidad hace que el otro te escuche de nuevo. Y eso es lo que quieres lograr. Queremos lograr la comprensión, la primera parte de la negociación. La primera etapa. La segunda etapa es la etapa de planificación. Y antes de saltar a esa, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y no solo suscríbanse, pero también bajen. Acá va a estar el link. Bajen la hoja para prepararse mejor. Bajenla. Lo único que tienen que poner es en nuestra website. Que es totalmente segura. No es para saber quiénes entran, ¿no es cierto? Quiénes tienen esta hoja. Y es porque es propiedad nuestra. Propiedad mía. Y bueno, y suscríbanse y escriban comentarios. Por favor, nos ayudan muchísimo. Pero bueno, el segundo punto es la planeación. ¿No es cierto? Debemos planear. ¿Qué vamos a planear? Hay dos cosas que son importantísimas de planear. Vamos a planear la propuesta. Y vamos a planear cómo vamos a pedir. La mayoría de los ejecutivos nuestros cometen error en la propuesta. Porque no ven el marco. No trabajan con empatía. No ven cómo posicionarse con autoridad durante la propuesta. Y cómo hacer. No es el PowerPoint. Hay un video sobre esto. Sobre la propuesta. Hay un video sobre pedir. Hay varios videos acá. Por eso suscríbanse. Les va a ayudar muchísimo. Entonces, encarando ese punto de la planificación. ¿No es cierto? Estamos planeando. Es la planificación donde yo voy a poner una propuesta. Y voy a escuchar lo que a ellos no les gusta. Y voy a escuchar lo que... Y entonces vamos a empezar a trabajar en eso. Y también quiero que te prepares en cómo pedir. Porque mucha gente comete el error de asumir. No debemos asumir nada en la negociación. Debemos ser claros en pedir. Debemos pedir la acción. Debemos pedir el cheque. Debemos pedir que nos firmen el contrato. Debemos pedir que se haga tal y tal cosa. Debemos pedir que los contrapartes sepan claramente ese punto. Muchos ejecutivos... No, no, no. Se sienten mal porque es lógico. No, no es lógico. El cliente quiere que vos le digas, compra. Compra y con seguridad. Entonces, no te olvides de hacer eso. Es importantísimo. Comprender, planear. En la parte de planeación, ya comprendí la necesidad. Ya comprendí el problema. No es que estoy hablando, ¿no es cierto? Y dando. No es que estoy... Que voy con un speech, ¿viste? Con una propuesta, planea. No. Ya entendiendo la necesidad y entendiendo el problema, yo puedo dar una mejor propuesta. Voy a ser flexible. La voy a adaptar en el camino. Bueno, voy a adaptar porque es para él. Para él, la contraparte. ¿No? Esa es la segunda parte. Y la tercera parte es cerrar. Siempre tenemos que ir al cierre. ¿Cerramos con ellos o cerramos la negociación? Porque nos vamos con nuestra alternativa, con nuestro VATNA. Hay varios videos de VATNA. Vean lo que es el VATNA. Es la alternativa porque no se logra el acuerdo. Muy importante el VATNA si querés tener poder en una negociación. Entonces, cuando nosotros vamos a cerrar, ¿cuáles son los pasos o los principios fundamentales que dominan el cierre de una negociación? Después de 26 años me he dado cuenta de cuáles son... El primero es los resultados. Cómo yo muestro los resultados. Porque yo ya mostré la propuesta. Pero ahora muestro cómo los resultados van a afectar al otro. ¿Por qué? Porque hay una ley que todo es relativo. La gente no toma decisiones en base a lo que es bueno para ellos. Si no, toman decisiones en base a lo que ellos comparan con algo que es bueno para ellos. Porque yo sé que esto es bueno para mí, pero yo tengo que comparar. Y eso es algo. Entonces, si ves los videos nuestros, si entiendes o si el libro nuestro sale muy muy pronto, ¿no es cierto? Que explica todo esto. La parte relativa. Cómo los nuevos científicos del MIT de acá están estudiando. Cómo nuestra decisión se basa en esa comparación. Y tenemos que trabajarla. Tenemos que trabajarla y tenemos que presentar distintas opciones. Mucho más largo, pero te doy esto. Los resultados. Vamos a mostrar cómo las contrapartes va a ver los resultados. Y como nosotros le decimos, el héroe. ¿Por qué? Porque es una película. Negociar es una película. Y el héroe es la persona más importante de la película. Entonces, es la contraparte. No soy yo. Si yo posiciono mi cabeza en que el otro es la persona más importante, voy a poder identificar sus necesidades mucho más rápido. Voy a poder ver las cartas. Voy a poder entender el problema. ¿Por qué? Porque todo héroe es el que tiene un problema. Y que es lo que busca un guía. Acá voy a estar yo. Yo voy a ser el guía. Entonces, voy a ayudar a él. Psicológicamente, voy a ayudarlo a él a que me siga. Por eso son las etapas de negociación. Son brillantes estas etapas. Estas tres etapas de negociación son como las tres etapas que cualquier director de cine, búsquenlo en Hollywood. Gastan millones, billones de dólares en todo esto, en una industria. ¿Y por qué? Y por qué el ser humano sigue ese concepto, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo hacer para mantenerte dos horas sentado al frente de un televisor? Con una muy buena historia. Con una muy buena película. ¿Y qué es lo que tiene la historia? Comprender. Comprende al héroe. Tiene un problema. Planear. ¿No es cierto? Es la guía, la planeación. ¿No es cierto? Y después está la toma de acción. Todo esto es lo que nos hace ser mejores negociadores. Entonces, en el cerrar, vamos a mostrar los resultados. Vamos a hacer los comparativos. Vamos a comparar. Vamos a trabajar con él. De ahí nos vamos a ir al no arreglo. ¿Qué pasa si no hay arreglo? No digo mi alternativa, pero presento lo que le puede pasar a mí, a mi héroe, a la contraparte. ¿Por qué? Porque es un factor de miedo. El factor de miedo es un factor que motiva mucho y que motiva la acción y que tenemos que trabajar. Mira nuestros videos y vas a ver. Suscríbete a nuestro canal y vas a aprender cómo los grandes negociadores lo utilizan. Pues fíjate quién ha utilizado el factor de miedo en vos. Porque es un factor que más y más se utiliza. Si tú utilizas el factor de miedo en el internet cuando lees los emails, ¿no? Entonces, bárbaro. Entonces, este es otro de los principios. El resultado, el no resultado, el no arreglo, perdón. Y el tercero, escribir su victoria. William Ury, uno de los creadores del SIDI Acuerdo, de uno de los libros más vendidos. Él escribe, ¿no es cierto? En su libro, pasar el no, escribe la victoria. ¿Cómo lograr que lo contraparte? ¿Por qué? Porque no hay nada más importante en una negociación que ir a la implementación, ¿no? Dijimos que prepararnos primero, ¿no es cierto? De prepararnos, tenemos las trece etapas y llegamos a la implementación, ¿no es cierto? Que está fuera de la mesa. Está fuera de estas trece etapas. Pero, tenemos que prepararnos para esa implementación. Y la mejor forma es escribirle la victoria a la contraparte. Mostrarle a la contraparte los beneficios, lo que ha logrado. Las cosas, cómo ellos han hecho mejor que lo normal. Más de esto, miren el video de esto. No quiero hacerlo muy largo. Les recomiendo, bajen la hoja para prepararse. Y la importancia está en cerrar es, si es un buen acuerdo, bárbaro. Si no es un buen acuerdo, yo tengo mis alternativas. Y entonces, ahí empiezo a mostrar. En los resultados, en el no arreglo, muestro, ¿no es cierto? El bad now, trabajo con ellos. Y si logro que estamos viendo el acuerdo, entonces, sí, ahí le escribo su victoria. Le comento por qué. Porque eso va a atraer, en cuanto cuando la contraparte se da cuenta de que logró algo muy bueno, el progreso suma. Nadie quiere abandonar algo que está progresando, que está creciendo. Y eso es lo que tenés que hacer en tu negociación para ser más efectivo. Estas tres etapas, estas tres etapas le llamamos empática historia persuasiva. ¿Por qué empática? Porque utilizamos la empatía para captar a mi héroe, para captar a la contraparte, para entendernos y trabajar. ¿Por qué historia? Porque hoy en día uno de los factores más importantes en la comunicación empresarial está en contar historias, en tener una pequeña historia. Y la historia es un personaje que tiene un problema, que busca un guía, ¿no es cierto? Y ese guía le da un plan de acción. Ese plan lo llama la acción, que puede tener éxito o puede tener fracaso. Lo que le acabo de contar en tres etapas, con las distintas. La necesidad, el problema. La propuesta, el pedir, resultado, no arreglo y ver la victoria de la contraparte. Pablo Linzwein, del Instituto de Negociación. No se olviden, suscríbanse al canal nuestro. Escríbanos. ¿Tenés alguna pregunta? ¿Querés ver otro video relativo a esto? Escríbeme. Escríbinos acá. Y te vamos a contestar, te podemos poner, si nos escribís, ¿cuál es de estas partes? ¿Qué otro video te va a ayudar a entender esto? Porque esto es lo que genera que logres éxito en toda negociación. No te olvides, bajar la página. Esta página te va a ayudar muchísimo para prepararte. Porque una buena preparación es una garantía de éxito. Pablo Linzwein, del Instituto de Negociación. Un fuerte abrazo. Muchas gracias de acá a Estados Unidos para todos nuestros hermanos hispanos. Nos estamos viendo y quiero escuchar, quiero verte tus comentarios que los estamos contestando todos los días. Muchas gracias. Hasta luego.